Kuma Adonai Hoshiei ni Elohai A Adonai clame y el me oyó Desde el monte de su santidad A Adonai clame y el me oyó Desde el monte de su santidad Muchos son los que dicen de mí Para ti no hay salvación Pero Adonai clame y el me oyó Desde el monte de su santidad Kuma Adonai Hoshiei ni Elohai La Adonai ha Yeshua Alonja Virkateja Kuma Adonai Hoshiei ni Elohai La Adonai ha Yeshua Alonja Virkateja Tú eres escudo alrededor de mí Mi cabeza honras tú Adonai Dios mío y sálvame La salvación es de Adonai Bendición sobre su pueblo Kuma Adonai Kuma Adonai Yarnini me har Kuma Adonai Kuma Adonai Yarnini me har Kuma Adonai Rabi Bon Ring Bon Ring Rinn La Nashi En Yeshua Talo Kuma Adonai Bendito sea tu nombre eternamente y por siempre jamás Porque no descansa el que guarda a Israel Shomel Israel Elio en los controles Y Shufar en el verso Para la gloria de Dios Atadona ima gen badi Que vo' di humer in brosi Atadona ima gen badi Que vo' di humer in brosi Marabu marabu sarai Rabi Kabi malai Atadona ima gen badi Que vo' di humer in brosi Levántate Adonai Dios mío y sálvame La salvación es de Adonai Bendición sobre su pueblo Levántate Adonai Dios mío y sálvame La salvación es de Adonai Bendición sobre su pueblo